José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, señaló que las empresas son el principal escudo social ante la crisis y los empresarios españoles durante la pandemia han puesto de manifiesto su liderazgo social en estas circunstancias adversas durante su intervención en los decimoséptimos diálogos Castilla y León Económica, organizados por la citada revista con el patrocinio de ONCE y abadía retuerta al Edomain. El presidente de la Cámara de España subrayó que la actual coyuntura económica, que ha encadenado dos crisis con la pandemia y el conflicto bélico con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, obliga a repensar el modelo de economía global imperante hasta ahora y es necesario diversificar mercados y fuentes de aprovisionamiento de materias primas y algunos productos esenciales. En el encuentro, Alejandro Oñoro, consejero delegado de Illunion, señaló que los cuatro pilares de esta compañía son personas, transformación, excelencia y sostenibilidad. Por su parte, Ismael Pérez Blanco, director territorial de la ONCE en Castilla y León, resaltó que esta organización es el mayor actor de economía social en el mundo. A los decimoséptimos diálogos Castilla y León económica asistieron también Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, María Jesús Luengo, directora de la oficina de Presidencia, Comunicación y Marketing de la Cámara de España, Juan Carlos Barbado, gerente regional de Illunion, Enrique Valero, director general de abadía retuerta al Edomain, María José Tapia, consejera delegada de Natur Pellet, Inés Fernández, directora de la fábrica de Burgos de L'Oreal, Julián Espejel, presidente de ProSol, Enrique Gómez Navarro, consejero delegado del Grupo Mirat, Julio Pérez, consejero delegado del Grupo Helios, Juan Manuel Rodríguez, CEO de Valle de San Juan, David Espinar, director del Gabinete de Presidencia del Real Valladolid, Félix Cano, CEO de Lingotes Especiales, Silvia Calzada, directora financiera de Smurfit Kappa Burgos, Eduardo de la Cruz, director industrial de Eurofritz, Pablo Vicente, director de finanzas de Switch Mobility Iberia, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Diálogos Castilla y León Económica es un punto de encuentro entre empresarios y políticos de ámbito nacional y autonómico con el fin de analizar temas de actualidad. A lo largo de sus 17 ediciones ha contado con la presencia de ministros, secretarios de Estado, presidente y vicepresidente de la Junta y consejeros de la Administración Autonómica.